Y hoy quiero hablar sobre la revolución tecnológica en la que estamos viviendo ahora mismo. Es un tema que por un lado me emociona muchísimo y por otro lado me da mucho miedo, porque esta tecnología en un futuro muy cercano puede sustituir a mí como profesora de técnica vocal, a cualquier presentador de televisión, a cualquier traductor y a muchas otras profesiones. Por eso quiero saber también qué opináis vosotros. Hoy vamos a hablar sobre el chat GPT que es capaz de contestar a cualquier pregunta. Hola, ¿qué tal? No soy una persona real. Soy el avatar digital de Natalia Bliss, creado por Inteligencia Artificial. ¡Esto me huele a desastre! Voy a pedir al chat GPT que me escriba una canción. Ya me empiezo a escribir la letra. Bría, bría como nunca antes, deja que tu voz se escuche. Dejo este canal ya ahora mismo, todavía sirvo para algo. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. En este canal hago sorteos, regalo mis cursos de canto, así que asegúrate que estás suscrito a este canal de YouTube y tienes la campanita activada, y también sígueme en mi Instagram, Bliss Natalia, ahí siempre anuncio mis sorteos. Primero vamos a entender qué es el chat GPT. Chat GPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, basado en la arquitectura GPT 3.5. Es capaz de generar texto de alta calidad y mantener conversación en varios idiomas. Cualquier persona puede mantener una conversación, hacer preguntas a este chat. Yo he decidido hacer unas cuantas preguntas relacionadas con la técnica vocal y ver qué es lo que me va a responder el chat GPT. Mi primera pregunta al chat GPT es cómo aprender a cantar bien desde cero. Y es lo que me responde. Los tips que me da para aprender a cantar bien, ¿no? Es lo que dice chat GPT. Primero, escucha y analiza tu voz. Graba tu voz mientras cantas y escucha atentamente para identificar áreas que necesitas mejorar. Respira correctamente. La respiración es fundamental para cantar bien. Aprende a respirar desde el diafragma y no desde el pecho. Calienta tu voz. Antes de cantar, calienta tu voz con ejercicios de respiración y vocalización para preparar tus cuerdas vocales. Aprende las técnicas básicas de canto. Aprende cómo abrir y cerrar la boca adecuadamente, cómo modular el tono y la intensidad de tu voz, etc. No hay nada que decir, ¿verdad? Todo es correcto. Vamos a seguir. Una pregunta que muchas veces me estáis haciendo en los comentarios, ¿no? Pues yo lo hago al chat GPT a ver qué me dice. ¿Cómo limpiar la voz de flemas? Mi voz es ronca. Los consejos que da. 1. Bebe suficiente agua. El agua puede ayudar a mantener las cuerdas vocales hidratadas y a diluir la flema en la garganta. 2. Evita fumar y la exposición al humo. El humo de tabaco y otros productos químicos pueden irritar la garganta. 3. Usa vapor. El vapor puede ayudar a aflojar la flema de la garganta. Puedes tomar una ducha caliente o inhalar vapor de agua caliente agregando algunas gotas de aceite esencial de eucalipto o menta. 4. Haz gárgaras con agua salada. Mezcla media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y haz gárgaras con esta solución durante unos 30 segundos. 5. Usa descongestionantes. Los medicamentos descongestionantes pueden ayudar a reducir la producción de flema y aliviar la congestión nasal. 6. Dejo este canal ya ahora mismo o todavía sirvo para algo. Los vaos de vapor, ¿no? Que muchas veces os recomiendo para limpiar la voz de las flemas. Pues ChatGPT también lo sabe. ChatGPT es solo un chat, pero también existen varias tecnologías de inteligencia artificial para crear fotos, para crear vídeos. Lo que vais a ver ahora mismo son presentadores virtuales, no son personas reales, que ya están en televisión de varios países. No solo tienen este aspecto, sino son capaces de mantener una conversación con vosotros en vivo. Y eso es mi avatar virtual que he creado a partir de una foto mía y la verdad que me da mucho yuyu. Hola, ¿qué tal? No soy una persona real. Soy el avatar digital de Natalia Bliss, creado por Inteligencia Artificial, y te ayudo a aprender a cantar bien. ¡Esto me huele a desastre! ¿Qué es lo que opináis? ¿En unos años me va a sustituir el ChatGPT? ChatGPT no es como una Wikipedia que sabe de todo, sino lo más importante que es capaz de solucionar diferentes problemas. Gracias al ChatGPT los alumnos están aprobando los exámenes de medicina, de física y química. ChatGPT es capaz de crear los códigos informáticos complicadísimos, solucionar los problemas matemáticos, o sea, es una pasada. Y es solo el comienzo de esta tecnología. Y ahora os muestro una cosa que realmente hace explotar mi cabeza. Voy a pedir al ChatGPT que me escriba una canción. Es realmente alucinante para todos los que estáis componiendo. Entonces, digo, escríbeme la letra de una canción que tenga palabras como cantar, luz, brillar, emoción, libertad. Lo primero que me vino en la cabeza, ¿ok? No tarda ni 20 segundos. Ya me empiezo a escribir la letra. Hoy quiero cantar y sentir la emoción de dejar mi voz volar y llenar de luz mi corazón. Y fijaos que la letra es coherente, tiene sentido, no simplemente es una mezcla de palabras. Ahora voy a pedir, escríbeme los acordes para esta letra, para que nos salga una canción. ¿Creéis que no es capaz de hacerlo el ChatGPT? Pues sí que es capaz. ¿Cómo podría sonar con estos acordes? Podría ser algo así. Hoy quiero cantar y sentir la emoción, dejar mi voz volar y llenar de luz mi corazón. Vía, bría como nunca antes, deja que tu voz escuche y muestra al mundo lo que eres capaz. Vale, vamos a decir la verdad, son acordes muy básicos. Ahora voy a pedir que me escriba los acordes que suenen a Sol. Me ha puesto algo bastante triste. Voy a improvisar un poco con estos acordes y esta letra. Voy caminando por la calle Con el corazón desolado Buscando un poco de paz Para curar mi alma herida La vida es tan dura Pero yo no me doy por vencido Sigo luchando cada día Buscando mi felicidad Sigo preguntando ¿Cuáles son los errores más comunes al cantar? 1. Mala postura Una mala postura al cantar puede afectar la calidad vocal y la proyección de voz. Es importante mantener una postura erguida y relajada para permitir una mejor respiración. 2. Respiración correcta La respiración es esencial para una buena técnica vocal 3. Falta de calentamiento Calentar la voz antes de cantar es esencial para evitar lesiones y asegurar una buena calidad vocal 4. Exceso de tensión vocal La tensión en las cuerdas vocales puede dañar la voz a largo plazo. Es importante cantar con una voz natural y relajada. 5. Falta de cuidado vocal El cuidado vocal es esencial para mantener la salud vocal a largo plazo. Es importante evitar el consumo de tabaco y alcohol, mantener una buena hidratación e evitar cantar en ambientes ruidosos. 6. Falta de técnica Una buena técnica vocal es esencial para cantar correctamente. Es importante recibir formación vocal de un profesor experimentado y practicar regularmente. Si quieres aprender a cantar bien con una humana, te recomiendo ver mi playlist gratuito para principiantes. Te lo dejo aquí. ¿Qué os parece? Una letra y unos acordes generados en menos de 10 segundos. No sé, ¿qué es lo que opináis vosotros? En breve nos va a sustituir a los seres humanos la inteligencia artificial por completo, va a escribir las canciones por nosotros, va a presentar los programas por nosotros. No es ninguna publicidad, chicos. A mí nadie me paga por hacer este vídeo. Simplemente me apasiona la tecnología y este tema es tan contradictorio que realmente yo tenía ganas de hacer el vídeo así. Podéis probar este chat y dejarme en comentarios qué os parece, qué es lo que opináis. Te invito a mi página web nataliabliss.com, donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto. Mi curso de canto interactivo incluye la explicación de la técnica vocal y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado. Mis vídeo cursos en Udemy Tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo, sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal Y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.